Buenas tardes, estamos en el programa de las acrobacias más ridículas del mundo. Aquí estamos en la casa de los Elias Echaura. Vamos a ver la acrobacia más ridícula que yo he visto. Esa señora está loca. Volvemos en unos instantes. Gracias. Ahora vamos a entrevistar a la señora. Hola. Hola. ¿Su nombre? Elias Echaura. ¡Ah! ¿Le gusta estar en el que me grababa? Sí, mucho, porque... Ah, bueno, ya te dije, ya te dije. Sos muy ridícula, gracias. Volvemos en unos instantes. Estamos grabando. ¡Ay, lo siento! Hola, soy Juliana Echaura y vamos a hacer las acrobacias más ridículas del mundo. Aquí pasen, por favor. Primer paso, amacarse fuerte. Segundo paso, poner las piernas así. Y tercer paso, sin golpearse, poner las piernas así. Gracias. Estas fueron las acrobacias más ridículas del mundo. 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 Estas fueron las acrobacias más ridículas del mundo.